Ya estamos por terminar el ciclo reflexionando sobre la sinodalidad. Pero esto no termina aquí. Aprender a escuchar, dialogar, discernir y caminar juntos como iglesia debe estar siempre en nuestra agenda de formación. Un miembro del Reino Uncristi debe caracterizarse por ello. En el kit de este mes estaremos reflexionando sobre la importancia de formarse en la sinodalidad. Te invitamos a conocer este y otros recursos en el sitio web Reino Uncristi México. Reino Uncristi